¿Qué me están diciendo, tío? ¡A Messi! Bueno, a Messi es que no le gusta salir. Pero podemos saludar a un youtuber que ha empezado ahora y acumula unos cuantos suscriptores, tampoco tantos. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Greg. ¿Cómo va eso? No, eres el youtuber más grande. ¿Puede ser que seas el youtuber más grande hispanohablante? No, 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 no. Bueno, aún está nuestro diosito Germán y el reino infantil. ¿El reino infantil? Sí, pero ya sabes, como es una empresa no lo contamos. ¿Cuántos suscriptores tienes ahora, Mike Crack? He perdido la cuenta. A ver, creo que tengo... No, no lo sé. 47 por lo menos. Millones. Ah. 47 millones, gente. ¿Y crees que los premios Slam tendría que haber sitio para, por ejemplo, el contenido de YouTube que no es streaming? A mí me gusta mucho así. O sea, porque estoy muy tranquilo, vengo aquí a disfrutarlo. Imagínate que haces una categoría para mejor youtuber o algo así y yo no estoy nominado. Me dolería, ¿sabes? Entonces yo es como... Venga, que se maten entre ellos. Claro, tú lo ves desde fuera y dices... Ahí, 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 que se revienten. Venga, un poquito de... Claro. Tú eres un cabrón. Bueno, a ver, vosotros vais a la velada, yo vengo aquí. Público, ¿creéis que los premios Slam tendrían que reconocer también el mérito que tienen los youtubers que no hacen contenido en directo? No os he escuchado. Pues no va a ser así, porque si esta gala ya dura, imagínate que meto a los youtubers y empezamos a meter aquí instagramers, tiktokers... Esto se nos va. Bueno, yo no sé qué está pasando ahora mismo. Estoy flipando, la verdad. Creo que me voy a sentar aquí y me voy a quedar callado hasta que suceda algo. Bueno, ¿qué cojones? ¿Todo el mundo en pie? Que esto lo vamos a disfrutar. ¡Vamos arriba! ¡Claro que sí!